¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te presento 5 cosas que tu cuerpo hace y no sabes por qué. Número 1. Hipo. El hipo es un sonido causado por la alteración o irritación en el diafragma. Esta contracción espasmódica, no controlada y generalmente repetitiva es la que genera el extraño ruido y presión que sentimos cuando tenemos hipo. Existen muchos causantes de este tipo de reacciones. Algunos son de índole psicológico, mientras que otros son más bien físicos. Por ejemplo, sucede cuando comemos muy rápido, nos excedemos en el consumo del alcohol o respiramos por la boca o nariz de forma acelerada, lo que significa que cuando tu cuerpo realiza este sonido, te está diciendo alto. No lo ignores. Número 2. Bostezar. De acuerdo con diversos estudios realizados, entre ellos, una investigación hecha por la Universidad de Princeton, cuando nuestro cuerpo está cansado, hambriento, aburrido o demasiado estresado, una de sus reacciones primarias es bostezar, ya que esto ayuda a oxigenar y enfriar el cerebro para que puedas continuar con tus actividades diarias. Número 3. Estornudar. Los estornudos no son otra cosa que la expulsión de aire de los pulmones cuando el cuerpo detecta partículas extrañas en la mucosa nasal con la finalidad de protegerte de enfermedades. Número 4. Piel de gallina. Existe un músculo ereto del pelo y cuando hace frío, este músculo se contrae para erizar el vello, esforzándose de este modo por crear una capa de aire a nuestro alrededor que nos aísle del frío exterior. A esta breve explicación que les acabo de dar es lo que conocemos como piel de gallina. Los vasos sanguíneos también se contraen para evitar la pérdida de calor corporal. Número 5. Lágrimas. Ardor, tristeza y dolor son algunas de las razones por las cuales producimos lágrimas. Sin embargo, la función principal que tiene tu cuerpo al producirlas, aparte de lubricar los ojos, es llorar que te ayuda a controlar las emociones. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejar un buen like, que eso me haría muy muy feliz. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y activar la campanita de notificaciones y activar la campanita de notificaciones. ¡Gracias!